Arte Miranda es el resultado de una aventura empresarial de tres generaciones que inició Ángel Miranda hace más de 90 años. En 1920, con 12 años de edad, Ángel Miranda Gallego emigró a Buenos Aires desde su fermo sella natal, un pueblo de la provincia de Zamora. En Argentina aprende el arte fotográfico de la época, fotografía de estudio, foto de cerámica y bromólios coloreados a mano. Buenos Aires se había convertido en una ciudad bohemia, cultural y canalla. Gran parte de la vida se articulaba en torno a la populosa calle Corrientes. Fue allí donde en 1922, con sólo 14 años, Ángel Miranda creó su empresa de estudio fotográfico, especializado en retraso familiar, bromólios, fotocerámica, decorativa y funeraria, materiales de pintura, venta de litografías y embarcación. Ofrecer a sus clientes el mejor servicio al mejor precio fue el principio de su filosofía empresarial. Su lema era el siguiente. Al cliente hay que darle liebre por gato, si no distingue, ya distinguirá. Pero jamás hay que bajar la calidad, aunque a veces se pierda dinero. Tras nueve años sin ver a su familia, en 1929 regresa a Fermoselle con la idea de un pronto regreso a Buenos Aires. Pero se cruza en su camino Ascensión Rejojo 10, que más tarde se convertiría en su esposa, y Ángel Miranda decide estalarse en Salamanca con el mismo tipo de empresa, nombre y lema. Debido a la complejidad del negocio, se instala en cuatro locales céntricos y próximos entre sí. En la calle Pozo Amarillo, con el nombre de Estudios Goya, abre la tienda de atención al público. Muy cerca de esta, en la calle Vázquez Coronado, monta laboratorio de revelado, retocado e iluminación de fotografía. En Villar y Macías, el primer taller de embarcación de Salamanca y uno de los primeros de España. Y en último lugar, en la plaza de San Boal, un almacén. Posteriormente, decide introducir materiales de Bellas Artes de las principales casas comerciales. Mir, Carby, Taker, Ole Artesanal Bellas Artes, Pinceles Sobrana y Papeles Guarro, entre otros, son los productos que pone en comercialización. Debido a su carácter inquieto e innovador, y manteniendo siempre una actitud independiente de cualquier poder, en primavera de 1956, inaugura Sala de Arte Miranda, en la mejor esquina del actual Calle Toro, la más populosa y comercial de la ciudad. A su vez, reivindicaba la creación de un museo de arte contemporáneo con el nombre del escultor salmantino Maternández, muerto en el exilio. Ahora hagamos un poco de historia del arte con mayúsculas de aquellos años. A mediados de los años 50, Salamanca se convierte en un efímero hervidero de jóvenes artistas e intelectuales que pretenden romper con los cánones estéticos y impuestos en posguerra. En 1955, Martín Patino organiza conversaciones sobre el cine español, conocidas como Conversaciones de Salamanca, y en 1956, un grupo de jóvenes artistas locales, entre los que destacan Isabel Villar, Fernando Mayoral, José Luis Núñez Solé, Manuel Sánchez Méndez, Ricardo Montero, Mariano Sánchez Álvarez del Manzano, entre otros, constituyen el grupo COINÉ. La profesora de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, Lauro Muñoz Pérez, en su publicación Salamanca y el arte de un guardia en la sociedad de los años 50, escribe En esta primera incursión pública, el grupo cuenta con el respaldo de la Sala Miranda, que se convierte en altavoz de sus ideas. Esta sala había nacido ese mismo año, en concreto en el mes de marzo. El grupo realizó su presentación, primera exposición y lectura del manifiesto en la Sala Miranda el 2 de abril de 1956. Proponían un arte de vanguardia que rompía con los cánones estéticos establecidos en la posguerra. Debido a esto, sus ideas fueron ignoradas cuando no despreciadas por la conservadora sociedad salmantina, y finalmente se procedió a la autodisolución. Varios miembros se integraron en el grupo Tormes con propuestas más localistas. Si le interesa profundizar en el tema, le invitamos a leer el artículo adjunto ubicado a la sección Nosotros de nuestra página web. En 1957, un año después, en Madrid, otro grupo de artistas, entre los que destacan Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura y el escultor Pablo Serrano, con similares postulados y con mayor fortuna, constituyeron el grupo El Paso. Respecto a la galería, cabe destacar que a lo largo de su existencia expondrán sus obras tanto primeras firmas como artistas emergentes del momento. Benjamín Palencia Martínez Novillo María Antonia Dans Juan Esplandiu Zacarías González Pastor Calpena La primera exposición de Isabel Villar Crespo Rivera Robert Lesges Pérez Gil Antonio Marcos González Uvierna Francisco Arnedo Linares Manuel M. Merino José Cozar Valls Jerónimo Prieto Agustín Casillas E incluso obra gráfica de Tapies, así como un largo etc. Ángel Miranda compaginará la actividad expositiva con la venta de artesanía de vanguardia de artistas como Antonio Salvador Orodea, Aso, o como Alfaraz, de Miguel Durán Lóriga, y obra gráfica, grabados y reproducciones en offset de obras maestras de la pintura entre las que se encontraba el Guernica, que en aquella época estaba prohibido en España y era editado en Holanda. La intensa y fructífera actividad cultural quedará reflejada en algunas de las publicaciones de la época, en especial la prestigiosa revista Goya. Por otro lado, la sección de materiales para bellas artes amplía su oferta con otras marcas como Titán, Esminke, Carandach, Faber-Castell, Starler y Stabilo. En 1974, con 66 años, sin ningún hijo interesado en continuar con el negocio y consciente de que su galería no se adapta como espacio al arte de gran formato de las nuevas generaciones, Ángel Miranda decide vender Estudio Goya y el taller a sus empleados por una cantidad simbólica. Cierra la galería para continuar con la venta de materiales de bellas artes, obra gráfica y artesanía. A su muerte, en abril de 1979, su mujer, Ascensión Regojo, se hace cargo de la empresa, hasta que en 1981, su hijo, Javier Miranda, se hace cargo de la dirección del negocio familiar y reinicia la ampliación de la empresa. En primer lugar, monta un nuevo taller de marcos, el taller con la maquinaria y molduras más modernas del momento. Por otro lado, organiza algunas exposiciones puntuales de obra gráfica, El Quijote de Ali, Tauromaquia de Picasso y de José Núñez Larraz, Tauromaquia de José Caballero y Sobreceses de Bergamín, entre otras. En tercero, refuerza la venta de obra gráfica comercializando obra de talleres como Reproart, Clunia, Bibliofilia, Hispánica de Bibliofilia, BAT, Grabart, Grabadores Independientes, etc. En 1982, se anuncia la creación de una facultad de Bellas Artes en Salamanca, que abrirá sus puertas en 1984. Javier Miranda decide abrir un nuevo espacio en las inmediaciones de esta facultad, dedicado íntegramente a los materiales de Bellas Artes. Miranda II será el germen del actual arte Miranda, nuevo local y nuevos materiales. En 1988, pretende retomar la experiencia expositiva que le demandaban permanentemente, haciendo mini exposiciones de artistas a los que no se cobraba comisión, dado lo reducido del espacio expositivo que se ofrecía al artista. Los únicos costes eran los gastos de publicidad y de marcación que cada artista eligiese conforme a su presupuesto, y la única condición era que siempre expondrían de forma rotatoria un artista conocido, uno poco conocido y otro totalmente desconocido para el gran público. La convocatoria fue un éxito, estaban cubiertos dos años, pero solo se pudieron hacer tres exposiciones, Genaro Benó, Miguel Ángel Gasco y García Miguel, con total éxito de crítica y ventas. Galería Barrón, la más profesional, estaba de acuerdo, pues era una forma de dinamizar el mercado de arte en Salamanca. El resto de galerías lo vio como una agresión. Sus amenazas y quejas hicieron abandonar el proyecto. En primavera de 1994, Miranda organiza Arcádica, un encuentro de artistas de vanguardia con la intención de crear una escuela de verano con la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. El proyecto se desarrolla en la paradisíaca Sierra de Francia, en la localidad de San Martín del Castañar. Antón Llamazares, Antonio Murado, José de León y Domingo Sánchez Blanco, entre otros, participan en dicho proyecto. Por primera vez, un pueblo se abre al arte para ser intervenido de forma integral por más de 20 artistas. Las murallas, el cementerio, los laborarios públicos, cuadras y soportales fueron transformados en obras de arte. La convocatoria fue un éxito con una magnífica repercusión y colaboración entre los artistas y los habitantes del lugar. Prometieron repetir la experiencia con estudiantes de Bellas Artes al año siguiente. Lamentablemente, el proyecto no llegó a repetirse debido a problemas de cumplimiento de acuerdos por parte de administraciones mezclado con intereses políticos. En el año 1999 nace la primera web de la empresa, MirandaArt.com, que simplemente se limitaba a ser un escaparate de lo que ofertaban en las tiendas físicas. Esta se transformaría en Artemiranda.com y posteriormente en Artemiranda.es, nuestra web y tienda online de artículos de Bellas Artes y manualidades, que en constante ampliación y transformación se ha convertido en un referente en la venta de artículos de Bellas Artes por Internet. De estos años, hemos promovecido fieles a nuestro espíritu de colaboración con el arte en diferentes proyectos. Desde donar material a indígenas de la Amazonia a través de Cruz Roja, a facilitar el material y colaborar en la exposición del posiblemente mayor grabado de la historia. De 114 metros de largo, por 1,5 de hacho, realizado por el pueblo de Fuende Todos bajo la dirección de Ricardo Calero en 2010 y expuesto en 2011. Así como la creación de nuestra galería virtual o colaboraciones más recientes en nuevas iniciativas artísticas, entre las que se incluyen la primera Bienal Internacional de Pintura al Pastel de España, la primera Muestra Internacional de Acuarela de la Ciudad de Dos Hermanas y la creación del concurso IberArt. En 2012, año de nuestro 90 aniversario, hemos decidido plantar cara a la crisis con nuestra experiencia y equipos profesionales. Y así, hemos trasladado nuestra tienda del casco histórico al frente de la Facultad de Bellas Artes, creando entre los tres locales disponibles en la zona, espacio donde poder exponer una gama de productos mucho más amplia a nuestros clientes. Hemos ampliado nuestro catálogo hasta superar las 70.000 referencias, de las cuales más de 30.000 están subidas a la web, ampliando dicho catálogo todas las semanas. Estamos en proceso de renovación tanto del sistema informático de las tiendas como de la web para adaptarlos mejor a los nuevos sistemas de navegación. En último lugar, aunque no menos importante, la creación del concurso IberArt. En la época de Internet, la segunda y tercera generación de la empresa, con el mismo espíritu que la primera, pone en marcha IberArt, un concurso para profesionales y artistas emergentes. IberArt, en colaboración con ABC y Winsor & Newton, entre otros, nace con la voluntad de permanecer y mejorar en el futuro. Arte Miranda agradece al resto de organizadores y colaboradores su generosa e inestimable ayuda y a los participantes su confianza para que nuestro proyecto siga perfeccionándose en el futuro. Continuará. Esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!